Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Pues vamos a iniciar a hacer un nuevo video amigos Vamos a hacer un nuevo anime en este canal Y este anime es el de Goblin Slayer Como ahorita estoy viendo Firey Tail Me suena mucho a los Dragon Slayer Pero vamos a ver que onda, este anime Es un anime de acción y fantasía Bueno leí la sinopsis obviamente Y pues tiene una calificación de 4.8 y me la han estado recomendando Mucho en el canal, así que lo vamos a hacer Creo que este va a ser el único anime Que voy a hacer por recomendación, en verdad He estado muy ocupado y es por eso Que no he podido usar las anteriores video reacciones De hecho apenas el día de hoy voy a hacerle Satsuri con Otenchi, Black Clover Y probablemente Golden Kamui la segunda temporada Así que pues, no se, bueno ya Pero bueno amigos vamos a ver que tal este anime Vamos a probarlo, en verdad que si me llamó Muchísimo la atención cuando lo vi Antes de que me empezaran a decir que estuviera bueno De hecho eso lo pensaba hacer Pero pues no me quería estar cargando con tantos Animes, pero bueno, al ver que ustedes me lo están Pidiendo, pues lo voy a hacer, voy a hacer Este va a ser una excepción y pues bueno Quizá en algún momento Después voy a hacer otras video reacciones En verdad que estaría muy cool, pero por lo de mientras Vamos a hacer esto porque ni siquiera he acabado los capítulos De Fairy Tail, pero bueno amigos ya sin tanto rollo Empezamos con el video Bueno amigos, pues vamos a ver que tal este anime Yo sinceramente no sé Nada sobre este anime, no sé Ni siquiera el género, lo sé Bueno, al menos en la página donde decía Decía acción, fantasía, me lo han recomendado A mí me llamó la atención, es por eso que lo estoy viendo Y es como les digo, probablemente sea el único anime que vea Porque me lo han recomendado al menos Durante este tiempo, al menos Durante clases Porque en verdad sí he estado muy ocupado Imagínense, hasta ahorita estoy haciendo la video reacción de Saturiko no Tenshi Quiero ser una aventurera Bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Goblin Slayer Fíjense que me confundo a veces Como estoy viendo Fairy Tail Pienso de como que se llamara Dragon Slayer Dragon Slayer, pero es Goblin Slayer Bueno, ella es la protagonista Como una sacerdota Algo así Me parece Y ella está reuniendo lo que es El destino de unos aventureros No sé si este sea Isekai Creo que no Porque al menos Como inició Tienes 15 años Seguramente es de hechizo Es de hechicera Seguramente Esto ya es muy común O sea, parece cliché ¿No? De los aventureros De que el nivel platino siempre es el más Tu rango es porcelana Es algo cliché En este aspecto Obviamente yo no me voy a poner a juzgar este anime O sea, a mí no me gusta juzgar a los animes Y no vengo a eso Vengan a disfrutarlo Y pero sí Obviamente yo Puedo tomar algunas referencias Como de los Isekai Que me he visto Obviamente ya saben ustedes de cuál Y lo pueden ver aquí en el canal Lo único que he visto Es sacerdotisa Oh, wow Wow, o sea Bueno, entonces Ella no fue a los que reunió Estos cuates reunieron a ella O sea, le incorporaron a lo que es su Su escuadra No sé Su grupo Todos son de rango de porcelana ¿No? A la mecha Pero bueno Todo aquí gira en torno a los goblins O sea, los goblins son la peor amenaza quizá Los verdaderos enemigos y todo De hecho En el Wow, esta está preocupada Sabe que los duendes No son fáciles Es que no sabemos qué tipo De dónde van a ir a ser Si son de la caballería Como los de Como los que invocó Henry Probablemente ahí sí Sea un gran problema Estos duendes No lo sabemos Sinceramente no lo sabemos Wow, esta tiene miedo Bueno, es su primera misión Supongo que eso es algún símbolo Que indica que ahí hay goblins Territorio goblin Como niños Y muy Ah, bueno Bueno, va a parecer Los goblins aquí no son chidos Pero entonces ¿Por qué se llama Goblin Slayer? Seguramente han de ver Donde es muy cool Muy, muy, muy chido Muy fregones Un día Sería un Dragon Slayer Bueno, no imaginé Que iban a meter eso Aquí de Dragon Slayer Pero bueno Y de hecho Fíjense que no me he puesto A investigar Qué significa Slayer O sea, y eso Que estoy viendo De Fairy Tail Ya voy como Ya voy en el capítulo 100, eh De Fairy Tail Me parece Me faltan otros 100 Es probable que no Sua ni siquiera El capítulo 2 De la temporada final Si no hasta La otra semana Me preocupan Las chicas secuestradas Tengo milagros De sanación y luz No magia como tal Híjole O sea, tiene un límite Para hacer la Como magia De sanación Pero aquí No es magia como tal Sinodon Algo así Va a activar Alguna luz Ah, no Pero es que Bueno, al menos Esta chica de rojo Parece una brujita Vamos a ver Qué onda Vamos a ver Si dicen que Este anime Está muy bueno Como Como me lo han contado Como me lo han escrito Obviamente No me han Spoileado Ni nada Pero es que Yo no sé Nada de este anime Totalmente No, no No sé nada De hecho De todos los Animes No sé nada Uy, ahí están Los duendes Bueno Bueno, pues Estos donde Si están Medio Feitos Pero ¿Por qué Los dejaron Atrás? Es que Se pone Nerviosa Ah Buena Pero Solamente A uno Son Son Varios Chale No manches Ah No manches Donde la La clave en eso Ah Rompió su No Esta chava No No sabe hacer nada Ah No manches Vamos Ándala Te lo puedes Usar Tres veces Milagro De sanación Milagro Wow Es una especie De magia No sabe Ni siquiera Luchar O sea Bueno Ahí ya Le clavó Le clavó La daga No son Mensos Estos duendes Eh No son Tan Mensos Bueno Se vengó Uy Pero Uy Que Tonto Adiós 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 Asu No manches O sea Si está Ala no Wow Wow No Y con puros puños Piensas luchar No vas a hacer Retracto lo que iba a decir Hala Oh Wow Orale Ah Y le va a quebrar su pierna No 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 Es verdad que O sea Si está cool Pero ver a A que maten a unas chicas Como que no me gusta ¿Eh? Uh No La van a matar Que feo Ah No me digan que la No me digan que la piensan violar estos cuates Ala No manches Ah Asu No Si La están violando Totalmente Que feo Que fuerte No manches Ahora entiendo porque dicen que Que está Chido En cierto aspecto No puedo hablar Uh No Les llegó la desgracia A estos cuates Oh También Hay a la piensa Wow Estos si son Muy calientes ¿Eh? Estos ¿Dónde Si son? Uy Oh Se hizo pipí Oh No me digan que ahí viene un gran duendezote Porque si no Ni que la vaya a violar Oh No, no, no Este si no es duende ¿Eh? Ah 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 Bueno Este cuate ¿Qué onda? Es el 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 chido Mendigos duendes En verdad que odio a estos duendes ¿Eh? Por lo que le hicieron a esta chica Y lo que le querían intentar hacer a esta chica Uy No manches No sé si me vayan a censurar Este video Porque si está muy sangriento ¿Eh? Wow Este cuate es el Goblin Slayer El asesino de duendes Algo así Si lo sé Y porque Le doy la intuición a eso Es porque Obviamente me leí la sinopsis Que se dedica a este cuate Goblin Slayer Perfecto Este cuate O sea Si se llama Goblin Slayer Goblin Slayer No me digan que este cuate Es un duende O algún humano Que fue entrenado Por duendes Algo así Como Natsu O sea Yo a eso Le veo relación Un poco de anestesia Para calmar el dolor No le alcanzaron A violar Wow Pero es que O sea Hablar de estos temas Parece un tabú Pues Va a morir Para no que no sufra Muy bien Pero bueno Este cuate No tiene sentimientos O sea Es igual a Igual a ella Híjole La otra chica Que feo se me hizo Bastante feo Que estos Donde sean Muy Muy hot No manches Trasgo Como O sea Al tomar algo Se transforma En ese Donde Sote No 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 ¿Qué hace este cuate? Toma sangre Bueno También la manchó De De Ocho O nueve Wow Si Ahí es donde O sea Lo Lo Harían pedacitos Si No Pudo O sea Igual Que descuidado Igual No En una situación Así Quien se iba A poner A pensar En eso Y eso Fue Lo que Le llevó De una vez A la muerte Es un error Es un error común De los novatos Este cuate Es muy cool Es muy chido Y estos cuates Aprovecharon Estos Son listos Un chamán Son poderosos Hechiceros Que se pueden Transformar Es solamente Un engaño Buena Wow Este cuate Cuenta Cuenta Los dundes Que va Matando Este cuate Se ve Chido Mucho No miran Que va a ser Un esqueleto También Este cuate Pero un explorador El camino Es este Wow En serio Aún falta Un poquito Del capítulo Así que Falta todavía Vamos a ver Que onda Si Probablemente Este viva La mujer En ella Ah Holy light Bueno Los vio Todos Ahí está El chamán Va a explotar O algo Ah no Ahí va El duendesote Una trampa Muy buena Que chido O sea Si son listos Pero no Del todo Brinca 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 Buena Otra vez Otra vez Le va Ese tipo De Cayo No No es Cayo ¿Cómo se llama? No me acuerdo Oh Uy Que rápido Lo mató No 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 Eso ya no importa ¿Qué rayos Le está echando? Le va a prender fuego Seguramente Bueno Para que resbalara Y todo Muy bien Perfecto Fíjense que está bueno Desde que apareció Este cuate Se puso muy Me empecé a alegrar Bastante No morirá Pero se van a ir Va a ir Por la otra Entrada Orale Que cool Es este cuate Y esta chica No No ha servido Como tal Así Bien Pero Bueno Hay dos que tres Uy Si Las violan Que Que feo Que no hay mujeres Duendes En ese En este anime ¿Cómo se reproducen Entonces? Que feo Córtale De una vez Wow Son niños Se multiplican Rápido O sea ¿Será que utilizan A las mujeres Para multiplicarse? O sea Humanos Prácticamente Para multiplicarse En verdad Esto si Lo creo posible En un anime Y obviamente O sea No existen duendes En la vida real Pero si Podría 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 ser ¿No? De que Es así como Se multiplique No hay O sea Hay duendes Buenos Híjole Los va a matar Oh Wow Me recordó A Ainz Pobres niños O sea Ah No manches O sea Aquí si no Como que Vamos a tener Un conflicto Uy Ahí se ve Como lo está Matando Su mecha Este cuate Es la onda O es Wow Si Bastante Ainz Bueno Discúlpeme Si lo relaciono A Ainz Wow Manches Que chido ¿Será que si Rescataron A estas chicas Se las van a llevar? Es que Estos duendes Si son Medio calenturientos ¿Eh? Y es masacrado Las noticias Probablemente Wow Ahí está Esta chica Que feo No creo que lo use Para reproducirse ¿Eh? O O si La verdad No nos lo dijeron Wow Pues fíjense Que si es un anime Que llama la atención Bastante Sigo siendo una aventurera Aunque deberías De mejorar un poco ¿Eh? O este cuate Cuando se quite Su armadura ¿Será que se la va a quitar? O no sé Goblin Slayer Ay Dios Corta 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 de mayo Pues si Vendrás Wow Este cuate En cero La está invitando A ella Ya me di cuenta Goblin Slayer Tú también También te quieres Reproducir Al igual Que los Duendes No creo Ver Lo que es El ending Al fin y al cabo Son puras letras Ok Ya no va a haber Más capítulos De Goblin Slayer No sé si voy a haber Un adelanto Como tal Vamos a ver Próximo episodio El que mata A los duendes No hay No hay adelantos Como tal Bueno En esa parte Está cool Porque pues Nos dejan Con una Tremenda Duda Pero En verdad El anime Me llamó Muchísimo La atención Está buenísimo Está bueno O sea Vimos Algunos clichés Quizá Probablemente De todo Este rollo De los aventureros De los gremios O sea Como cualquier anime De este tipo Me gustó mucho Las referencias No sé si es Como referencia Como tal Obviamente No todo va a ser Referencia Pero al menos Yo No esto De Dragon Slayer Como estoy viendo Fairy Tail Sinceramente Si yo no hubiera visto Fairy Tail Yo no Ni siquiera Habría hecho Mucho de esto Bastante cool Igual que otra Referencia Para mí Para mí No es que el anime Lo haya hecho Como tal El ojo Cuando el Ainz Se le pone así Rojo En verdad Que me gustó Bastante De este cuate Este cuate Es muy cool Es muy chido Esta chica Pues aún le falta Mucho que aprender No es de Muy utilidad A pesar de que Goblin Slayer Le pidió Que viniera Con él O sea Ella aceptó Ella dijo que sí Se iba a ir con él Pero si me llama La atención Estos duendes Si si tienen Obviamente Su órgano Reproductor Y todo Y juegan Con estas Chicas Y que feo La verdad Que cuando vi Eso Si me sacó Bastante de onda Porque no manches Estaba bonita Esa chica Y estos cuates Y estos cuates Son cabrones No sé Pero bueno Al fin y al cabo Es un anime Y si Como se reproducen Estos duendes Si me llama mucho La atención No sé si hayan Duendas O sea Duendes Femeninos Obviamente Para que se puedan Reproducir Y estos niños O de plano Estas mujeres Pueden dar a luz O sea Aquí si se permite Una mezcla de duende Y humano Y estos cuates Nacen No sabemos realmente No creo Porque no No saldrían así Saldrían como que Más Humanos No sé La verdad no sé No creo La verdad que eso Me resultaría imposible Pero ya saben Que un anime Todo es posible Vimos que este anime Si es un poco Sangriento De hecho Si es bastante Sangriento Y estas escenas Que vimos En verdad que si Fueron muy fuertes No como tal Muy fuertes Pero o sea Si se ve que Tiene un poquito De gore Como tal Y parecer No censuraron Algunas cosas Ah claro Algunas cosas Si lo censuraron Algunas no Realmente si estaba censurado Pero se ve Se ve O sea lo que O sea se ve Lo que están haciendo No es implícito Como tal Bueno amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues aquí Los voy a estar esperando Amigos en el próximo capítulo Así que Déjenme en los comentarios Que les pareció Este capítulo O bueno Este anime Como ven ustedes Que puede estar Está chido No está chido Está bien que haya hecho la reacción No me voy a arrepentir Se arrepiente En verdad a mi me llamó la atención Bastante Bastante Era lo que esperaba Probablemente No muy sangriento Pero bueno Si es Goblin Slayer Es porque este cuate Es un fregonazo En esto de matar duendes Y bueno amigos Sin más que decir Nos vemos Hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Gracias.